...publica Argentina, porque hay nueve casos, Agustina. Nueve casos más, con lo cual en total son 15 los casos de la variante Delta que ya están reportados en nuestro país, de acuerdo a lo que viene comunicando el Ministerio de Salud de la Nación. Y la verdad es que es realmente muy preocupante, considerando lo contagiosa que es esta variante, ¿no? Sí, lo hemos dicho en varias oportunidades. Al menos 60% más. Exactamente, así es. De estos nueve casos, seis corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, tres corresponden a la Provincia de Buenos Aires. Y ¿sabés cuál es el tema, Noe? En algunos de esos casos, el positivo se detectó recién a los siete días. Es decir, habían dado negativo cuando arribaron al avión, dieron negativo cuando se bajaron en Ezeiza, pero a los siete días dieron positivo. Es decir, recién al tercer testeo. Exactamente. Lo que indica que es una persona que se ha estado moviendo por diferentes lugares hasta llegar a su casa. Debería haber estado haciendo cuarentena. En teoría, te lo digo, pasó por el aeropuerto. En algún punto tenés contacto con otras personas hasta que llegás a tu casa y te aislás. Y esperemos que se hayan aislado correctamente tal cual lo indica el protocolo. Ahora, por lo que vos decís, tienen que hacer un trabajo muy finito para detectar a todas las personas con las que estuvo en contacto, al menos en el aeropuerto. Y al menos también en el avión de pasajeros en la que venía, ¿no? Escuchaba anoche que de estas nueve personas, al menos tres venían de vacunarse en Miami. Habían viajado exactamente a ponerse la vacuna. Así es. Estamos hablando de que venían de Estados Unidos, concretamente de Miami, con lo cual la vacuna, lo hemos dicho en un montón de oportunidades también, no te exime de contagiarte, en todo caso de que tengas una forma grave de coronavirus. Pero claramente estando vacunado te puedes contagiar. Y no solo no te exime de contagiarte, sino que desde que te colocan la vacuna hasta que empezás a generar tal vez inmunidad, no es inmediato esto, no es que me puse la vacuna hoy, listo, ya está, soy inmune. Sí, tal cual, efectivamente. Por lo tanto, venían de Estados Unidos, como decíamos, de México y de Paraguay. Y hay una preocupación muy grande sobre esta variante. De hecho, ayer estuvieron hablando ustedes con la doctora Marta Cohen, que vamos a compartir en un ratito nada más. Pero primero al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien dijo que están cuidando que los argentinos que están en el exterior vengan de forma paulatina considerando la situación de la variante Delta. Ellos, desde el gobierno, ponderan todo el tiempo el tema de esta variante, ¿no? Y en la preocupación que les genera desde el gobierno considerando las características que tiene. Al mismo tiempo, no podemos evadir las críticas que está teniendo desde hace mucho tiempo el gobierno de la Nación por permitir el ingreso cuenta gotas de los argentinos en el exterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que también te mete mucha presión la variante Delta sobre la vacunación, la cantidad de vacunas disponibles, porque el problema con la variante Delta es que para tener mayor inmunidad y hacerle frente, vos necesitas tener los esquemas completos, necesitas las dos dosis. Y ahí es donde tenés un problema, porque en la República Argentina, si bien se está avanzando, hay mucha gente que tiene solo una dosis. Lamentablemente. Y esperemos que se pueda avanzar con la campaña de vacunación y concretamente con el hecho de completar los esquemas. Escuchemos ahora sí al presidente Alberto Fernández. Estamos trabajando para que puedan volver claramente, pero ahí tienen otro caso. Miren, miren lo que está pasando en España. Hoy leía un artículo que hablaba de que había una quinta ola en España, producida por esta variante que llaman Delta. La Organización Panamericana de la Salud hizo la semana pasada un informe diciendo que América Latina, América del Norte, América del Sur y Centroamérica, las Américas tienen el mayor foco de distribución de la variante Delta. La variante Delta tiene la cualidad de tener una velocidad de contagio impresionante. No sabemos el nivel de letalidad, porque como ha ocurrido en países donde las vacunas se han avanzado bien, no sabemos muy bien cuál es la letalidad real. Pero lo que sabemos es que contagia y que enferma. En un momento en que nosotros necesitamos que por lo menos tengan una voz y la mayor cantidad de argentinos, le he dicho de mil modos a los argentinos y a las argentinas que me ayuden, porque lo que necesito es que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en el avión. Bueno, este es un punto súper importante, porque además ayer escuchaba, si bien no es información oficial, algunos datos que decían que hay mucha gente que con el cierre de la frontera lo que ha estado haciendo es volverse por Paraguay y pasar de una forma terrestre, digamos, el último paso. Y ahí es donde tenés menos posibilidades tal vez de control, ¿no? Ilegal además, porque los terrestres... Por eso, por eso. Tal cual. Y además los pasos terrestres están habilitados, como hemos dicho también, y lo mencionábamos el día de ayer y la semana pasada con Juan Manuel Serrano, únicamente para casos particulares, excepcionales. Exactamente. Ahora, ayer estuvieron hablando ustedes, Noe, al mediodía con la doctora Marta Cohen desde el Reino Unido, y ellos están muy preocupados porque lo que ven es un aumento exponencial de los casos, justamente por la variante de Delta. A esto se les suma una decisión que han tomado, que ya es un hecho en el Reino Unido a partir del 19 de julio, que tiene que ver con eliminar todas las restricciones. Así como lo escuchan, eliminar todas las restricciones, con lo cual están muy expectantes respecto a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Incluso el uso de la mascarilla. Y ella lo que decía ayer es, ojo, porque esto, más que tener una contagiosidad de contacto, de verdad que el contagio es por aerosoles, por el aire. Entonces, es complicado si la gente de verdad deja de usar la mascarilla. Tal cual. Y antes de escucharla, lo último que te agrego, ella hace nuevamente hincapié en la necesidad de completar los esquemas de vacunación, como decíamos anteriormente, y te dejó un dato muy importante. A ver, una sola dosis también protege, pero por supuesto en un porcentaje menor. Lo ideal es tener las dos dosis para poder afrontar esta variante del coronavirus. Lamentablemente, bueno, en Europa, después de la Copa Europea, con 60.000 personas asistiendo en Wembley, directamente estamos esperando que haya un aumento del número de casos. En toda Europa están aumentando de manera vertical, exponencialmente los casos. En el Reino Unido se duplican los números cada nueve días. Y bueno, y ahora el 19 de julio, el primer ministro va a abrir todo. Así que eso es contra la recomendación de más de 100 personas de salud, de médicos, que firmaron una carta abierta hace poquito, que salió publicada, y si realmente es un experimento lo que vamos a ver.